Estamos con Fabián Polverini, terminada la sesión de este jueves. ¿Qué es lo que sacan de conclusión? Sabemos que se trataron muchos puntos importantes. ¿Qué es lo que tiene que saber el rodriguense sobre lo que se trató hoy? Bueno, hoy hemos tratado, como bien decís, bastantes puntos. La mayoría salió por consenso, como venimos trabajando bastante de seguida en este mundo de Consejo Liberante. Para destacar, una obra muy importante que hemos aprobado, que es una obra que tiene que ver con el Ministerio de Transporte de la Nación. Se refiere a todo lo que es pavimento para transporte público, que se va a realizar en el barrio Mirrencón. Y eso va a permitir que desde el barrio Mirrencón tengan toda una zona pavimentada que va a permitir, además, que el colectivo entre por allí, también facilitar el acceso a los chicos a la escuela número 8. Y de esa manera tener casi, no sé, casi 10 o 12 cuadras pavimentadas más a lo que ya existía. ¿Esto es en qué marco? ¿Cuánto tiempo llevaría a ser esta obra? No, la obra esta es una obra que viene realizando el Gobierno de la Nación respecto a lo que es el transporte público y su factibilidad para que tenga pavimento mientras se traslade el colectivo, ¿no es cierto? La obra comienza inmediatamente, supongo que ya, por favor, este mes estará comenzando y en breve, como todas las obras que están empezando ahora se terminan rápido, o sea, para el año que viene, el ciclo colectivo del año 2018 va a estar en funcionamiento con el nuevo recorrido colectivo. Eso creo que es una cosa importante. Ha ingresado un proyecto que no pudimos aprobarlo sobre tablas, pero que era muy pedido por nuestros ciudadanos, que era toda la modificación de los vestuarios del colectivo, pero como bien sabés, están totalmente arruinados, entonces se va a hacer todo una, se va a demoler toda esa, se va a hacer todo un vestuario totalmente moderno, nuevo, con la reparación de las piletas, con las bombas, o sea, vamos a... ¿Lo de las piletas no se había hecho ya de... No, lo único que se había hecho era la pintura de las piletas, ahora se van a arruinar las bombas, el problema que teníamos ahí era con el tema de la conexión con la cloaca, dado que tener que desagotar las piletas no podíamos hacerlo. Bueno, eso es una obra importante que se hace en un convenio con la provincia, por casi 6 millones de pesos, que nos va a permitir dar una solución definitiva a toda esa zona que... ¿Y eso se hace ahora para el verano? Sí, la idea es que para enero ya esté funcionando. Así, los chicos podrían usar la colonia... O sea, podrían usar la colonia enero, con la pileta arreglada y con los vestuarios terminados, si los quieren. Después otra cosa importante que hemos hecho, han ingresado proyectos que vamos a tener que tratar en comisiones, como algunos barrios que se proponen para desarrollar en General Rodríguez, que tienen que ver con los proyectos de hábitat, pues lo vamos a tener que... ¿UMC era uno de los principales? No, en este caso es un barrio que estaría pegado al Bicentenario, es un barrio que se va a proceder a hacer un loteo, ahí con todos los servicios, infraestructura, y que si viene en un emprendimiento privado, al estar dentro del marco de hábitat, le permite al municipio tener el 10% de las propiedades que ahí se... ¿Cuál es el emprendimiento privado? ¿Cómo se llama? No tengo nombre preciso de quienes son los iniciadores del proyecto, pero ahora lo vamos a tratar en la comisión correspondiente, y bueno, ahí le vamos... Obviamente esto lleva una serie de pasos, porque tiene que ir a provincia para ver la factibilidad, pero es algo importante que en Rodríguez empiecen a fomentar este tipo... Esto se haría junto al barrio Bicentenario. Exactamente. ¿Y el 10% de las casas que allí se identifiquen van a ser...? Nosotros estamos adheridos a la Ley Nacional de Hábitat, y eso nos permite cualquier emprendimiento que se haga, que cumpla con las condiciones y infraestructuras correspondientes, el 10% sea para el municipio. Lo que nos permitiría poder gestionar la posibilidad de hacer un proyecto habitacional, o que se transforme en dinero para inversión en lo que el municipio determina. Después otra cosa que hemos aprobado, justamente terminando acá, es un proyecto que presentamos en el blog que cambiemos, respecto a la previsión de ensuciar el de los fuentes privados o públicos, con graffiti o manchas, que no han pedido muchos vecinos, que se sienten desamparados, porque cuando terminan de pintar el frente de su domicilio aparecen los famosos... Esto es algo que se ha debatido años acá en el Consejo, y que han salido distintas ordenanzas que no han tenido, digamos, una reproducción. Hay una decisión política del intendente de avalar esto, con penas para aquellos que no cumplan de trabajos sociales o de la pecuniaria, ¿no? Y también generó un banco de paredones o muros, donde aquellos que tienen actitudes artísticas y deseen desarrollar el muralismo, tengan su lugar y estén contenidos para no ir a un lugar que no se lo permita. ¿Sobre muros privados? Bueno, vamos a hacer justamente... La idea es generar un banco donde aquellas personas que quieran poner sus paredes o muros para que sean... Disponible, digamos, que ellos vayan de manera voluntaria. Bueno, justo se sucede que también estamos ingresando un proyecto de ordenanza para hacer un concurso de muralistas. Bueno, todo está relacionado a eso y me parece muy lindo. Se habló de una modificación de ciertas tasas. ¿Tasas? ¿Tasas generales, digamos, municipales? No, eso ingresó, es un proyecto que ingresa el ingreso del presupuesto que vamos a tratar en Hacienda, la Comisión de Hacienda, y también en la fiscal impositiva, que ahí sí hablamos de la actualización de tasas y algunas modificaciones que proponen... ¿No se va a actualizar automáticamente ahora respecto del sueldo municipal? Claro, nosotros trabajamos con módulos, los módulos están directamente relacionados con el sueldo municipal, pero hay algunos valores que se van a actualizar. Por ejemplo, nosotros tenemos que atender la cantidad de móviles, contenedores habitables que se han puesto para la policía local, lo cual nos lleva a pagar adicionales a esos policías en tiempos, que digamos que no es el habitual, lo que dicen ahora hay especiales, hay que tocar alguna tasa especial para compensar ese gasto que vamos a tener. ¿Esa tasa especial de cuánto repercute, digamos? Sinceramente todavía no lo hemos visto porque pasó comisión, entró ahora recién... ¿Le idea que arranque para el año que viene? Exactamente, si todo esto correspondería al presupuesto 2018, ingreso a obra, la mecánica es que vaya a comisión, lo vamos a analizar los concejales, veremos cuáles son las condiciones, si hay que tocar algo, también hemos propuesto alguna cosa a nosotros y lo veremos así como corresponde. ¿El presupuesto para el año que viene, cuándo se trata? El presupuesto lo deberíamos tratar en la sesión del día 23, creo, 22, o sea la próxima sesión que tenemos y que teníamos pror hasta el 28 de noviembre. ¿Hay un número hoy, aproximado? Si te fijás en números, digamos, en valores en pesos, el presupuesto es menor a lo del año pasado, porque hay algunas, sobre todo el año pasado incluimos un montón de obras públicas que se están en ejecución ahora y no se han incorporado nuevas, o sea que quizás un poco menos, pero en realidad, en efecto, sobre lo que es el gasto municipal, se estima un 40% de aumento del presupuesto, dado que también prevemos un aumento en la recaudación. Ese 40% nos permitiría a nosotros revisar obras. ¿Hubo un aumento en la recaudación de ahora, de este año, durante este año? Porque se habló mucho del tema de recaudación. Se produjo un aumento, no te puedo especificar la cantidad, pero bueno, de acuerdo a lo que es estimaciones que nos están llegando de la Secretaría de Economía, ese presupuesto se va a realizar en base a esa estimación que están teniendo el aumento significativo en la recaudación. Estamos teniendo muchas industrias que están alejando el general Rodríguez, se está mejorando el pago con algunas facilidades que está dando al ciudadano común, o sea que apuntamos a mejorar la recaudación, de esa manera, compensar un poco todo el déficit que estamos teniendo en cuanto a la prestación de servicio, como debería tener el municipio. En cuanto a los reclamos por ahí vecinales, se supo mucho del tema de los reclamos de las máquinas, de cara al verano, en el verano siempre, o enero, febrero, llueve mucho. ¿Han tenido ustedes, desde el oficialismo, manifestaciones de los vecinos respecto de los trabajos que se han venido realizando, de las obras grandes y de las chicas, del mantenimiento? Justamente hoy, en uno de los proyectos de comunicación que se hicieron, hacían alusión a un vecino que reclamaba porque le habían dañado el acceso a su domicilio en base a una obra que se está haciendo en el barrio de Engochía. Y yo le manifestaba a ese Rodríguez, hoy dice que la ciudad de la provincia de Buenos Aires que mayor cantidad de obra pública, específicamente obra de infraestructura, se está haciendo. Entonces, seguramente vamos a tener muchas dificultades, es una mea culpa de no tener un buen control por ahí sobre esas obras, por eso nosotros del Consejo Liberante propusimos que se efectúe un mejor control para que esos casos de esos vecinos que por ahí se ven afectados por un daño colateral, que le pasó el cordón cuneta por la casa, no se le hizo la entrada como corresponde, estar atento a eso para que la obra que le mejora su calidad de vida no se la perjudique por otro lado. Entonces, en ese sentido sí debemos estar atentos, hablaremos, tendremos mayor comunicación con la Secretaría de Obras Públicas. Sí, como que hay muchas empresas trabajando en distintas cosas, y tal vez no todas trabajan del mismo modo. Claro, entonces ahí tenés, es importante por eso el seguimiento que se haga del municipio, a veces no se da basto, porque vos tenés la cantidad de obras abiertas en el mismo momento, y el personal que tenés es limitado, entonces para seguirlo todo es difícil. ¿Hay alguna cuestión que se prevea para que en el caso de que las empresas hayan fallado, estén retrasadas o generen inconvenientes, sean cargos? No, el municipio tiene los mecanismos para hacer los reclamos correspondientes, hasta tienen sanciones en el caso de que la obra no se entregue como debe entregarse. ¿Al día de hoy no se sabe de ninguna? No, no, tenemos casos, por ejemplo en el caso de Villa Menguchí, hemos tenido casos que por distintas razones, cuando se hace la obra, por ahí la cota de desagüe no es la que corresponde, y ocasiona que cuando llueva el agua no drene como corresponde, y mucha gente se vea negada o no pueda ingresar a su domicilio como corresponde. Por lo cual se está haciendo una obra, que ahora justamente se está por visitar, que es todo lo que es la obra hidráulica sobre la calle Balbín, porque tenemos un problema ahí que nunca se ha trabajado sobre lo que es el drenaje de la calle Balbín hacia el arroyo, eso va a ser una cosa creo importante para Rodríguez, vamos a solucionar toda la problemática que estamos teniendo con el tema de la obra de Cordon Cunenta que se hizo, que a veces el agua no tiene donde escurrir a través de ese zanjeo, que se está haciendo ahora provisorio, pero cuando se haga la obra en general con el canal que corresponde, le vamos a dar una solución definida. ¿Esto va a ser para el bien igual? Sí, sí, es una obra que ya está presentada en el Ministerio de Fractura de la Nación, en el Ministerio de Interior, que es la Secretaría que corresponde, y tenía ya prácticamente el impacto ambiental, tenía casi todo, ya pronto a salir, así que es una, y ahí junto con esa obra va todo un sistema de pavimentación paralelo en la calle Balbín, donde se van a hacer doble mano, el cargador por el medio, también nos va a ayudar. ¿Se solucionará también el tema de tráfico ahí que tiene la Balbín? Sí, sí, seguro. Es bastante grave con los accidentes. Bueno, eso, después otro, hoy el consejero Gerardi presentó un proyecto de decreto dando, manifestando la importancia que es el polo para General Rodríguez, un poco, por ahí hay cosas más importantes, pero hoy en este caso, destacando que también asociar al polo a nuestra localidad nos hace también tener algún prestigio internacional que debemos aprovecharlo, yo decía, generar la marca Polo GR, que es un medio de recurso económico que nos puede garantizar en el día de mañana ser reconocido a nivel mundial. ¿Cómo entrarían esos recursos, digamos, por medio de hoy? Bueno, vos sabés que las marcas son así, o sea, tenés como una franquicia y al tener una marca identificada con eso, cualquier elemento, ya nadie se ingrese, que tenga la marca Polo GR, es un beneficio para la localidad, que puede ser aplicada a instituciones educativas, hospitales, lo que sea, y nos beneficiaría a nosotros, dado también que le da una importancia a nivel internacional al reconocimiento del mejor polo del mundo, que esté localizado en General Rodríguez, es este... ¿Eso sería mucho gasto, digamos, generar esa marca? por nada, es una estrategia... ¿Puedo licitarlo y demás? ...puedo licitar y además, por eso es importante el acercamiento que podemos tener con la gente del pueblo, o sea, lo financiarían ellos, básicamente. Ah, por supuesto, sí, esa es la idea, y bueno, volver a buscar la posibilidad de que tengamos un gran premio de General Rodríguez y demás, que nos dé nombre a nivel internacional, eso hacía alusión al decreto y me pareció destacable. Va a ser interesante también saber qué va a pasar con la famosa pista de carrera, que tenía que estar usándose para tránsito municipal y desde el antiguo gobierno, y en este tampoco se pudo hacer nada. De Francisco de... No de Francisco, sino del hermano de Francisco de Narvaez. Eso la verdad que no te podría decir nada, porque ni estaba, sabía que existía, pero no sé en qué condiciones se encuentra, sería interesante investigar sobre el tema. Bueno, muchas gracias, Alfredo.